La libertad Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, fiere al Señor. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando siempre la alegría y la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.